¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenas noches, qué bueno que está con nosotros, gracias y bienvenido a una emisión más de Edwight. Me da gusto saludarles, soy Enrique Lascano, y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, gracias que nos acompaña en una emisión más de este programa. Hoy un programa muy interesante, tenemos en TV, tenemos reportajes muy interesantes, notas que le van a despertar curiosidad, es un programa, el de hoy, siempre se lo digo, confío en que sea así, muy, muy completo, muy interesante. Así es que la invitación en nombre de este equipo de trabajo a que se quede con nosotros de aquí hasta las 22 horas tiempo del centro, vamos a tomarles juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, vamos con información, la Agencia Informativa de Educación de México tuvo una entrevista exclusiva con el premio Nobel de Física en 2006, George Smoot. Vea usted parte de esta interesante conversación. En el primer capítulo del libro Arrugas en el Tiempo de 1993, George Smoot nos explicaba que las nuevas observaciones y las nuevas teorías ampliaban nuestro entendimiento del universo de manera extraordinaria. El desarrollo de la tecnología es resultado y parte indispensable de este alcance. Una de las herramientas científicas con mayor potencial para esta y múltiples aplicaciones más es el sincrotron. Un sincrotron es un acelerador de partículas destinado a observar estructuras moleculares como si fuera un gran microscopio. All right, I have many positive things to say about a synchrotron light source. So it's not just a synchrotron, but it's a synchrotron design to make light, special kinds of light. And you use that light in biology, medicine, solid state physics and materials. And for the manufacturing of very small microstructures, you know, the most advanced chips, you need very tightly controlled, very short wavelength light. And you can get that from synchrotron. En México, el primer sincrotron será construido en el estado de Hidalgo. Y el doctor Smoot, Premio Nobel de Física 2006, conversó con la Agencia Informativa de Educación de México sobre el potencial de esta tecnología. A synchrotron light source has very much potential and it serves very many different, you know, subfields or related things that have on the surface nothing to do with each other or are very broad like biology and medicine or surface materials. La luz producida por el synchrotron permite a investigadores observar fenómenos de la naturaleza, del cuerpo humano o de cualquier objeto con precisión extrema. It is the most powerful way we have to measure large proteins that your cells generate and other macromolecules. And that's going to become critical to make the new generations of antibiotics. It's critical for developing new generations of things and critical for understanding in more details about how cells work. Las implicaciones a nivel regional y mundial van más allá de las aplicaciones prácticas. Se trata además de un laboratorio que reúne a investigadores de múltiples ciencias. La estructura misma del synchrotron permite albergar varios laboratorios en los que los grupos de investigadores pueden trabajar de manera independiente. The one from my institution at Berkeley has 70 beamlines. That is, they serve 70 different experiments at one time, right? Mexico does not yet have that many experimental groups. But if you build the synchrotron light source with the extra capability of adding more beamlines later, eventually more groups will be... So it's both a training for the next generation, it is to do research right now, basic research right now, and what you will see is that some companies come and rent time, pay for time or apply for government grant to have time in order to do either some research they need or to make really fine structures that they want to test and see how they work. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil, Jordania y Japón, entre otros países, cuentan ya con esta tecnología. It's leading into the technology that we're using now and will be soon in the future, but it also is a training ground and supports many different parts of science and technology. La inversión requerida para materializar el synchrotron en México asciende a 500 millones de pesos. The synchrotron is a big step forward, but there are going to be many milestones in Mexico and the progress isn't always forward, but it is a very big step to build a synchrotron light source and that's a commitment to paying attention to science and for science in the future and for taking care of the well-being of the Mexican citizens. That's a very good sign. La cooperación internacional, a través de la experiencia y apoyo, tanto del sector público como privado, será determinante para el éxito y aprovechamiento de las tecnologías venideras. Bueno, y en relación con este tema se llevó a cabo la publicación del libro Arrugas en el Tiempo, volumen que busca explicar el origen del cosmos. Algunas de las constantes interrogantes del hombre han sido el principio de su aparición, descubrir los secretos que celosamente guarda el universo y quizá el más grande de los misterios, el origen de todo. En 1992, las observaciones registradas en el espacio por el Cosmic Background Explorer se dieron a conocer en el libro publicado por el cosmólogo George Smoot y el periodista Kate Davidson, Arrugas en el Tiempo. Las arrugas en el tiempo son, en un lenguaje metafórico, son las semillas donde se van a formar las primeras galaxias. Es decir, es el lugar donde se tienen las fluctuaciones, un poquito más de densidad que el resto, que va a empezar ahí donde la materia a condensarse para formar una galaxia. Son cuatro dimensiones, tenemos las tres del espacio y el tiempo. Entonces, en esta estamos yendo a la etapa donde el universo se hace transparente, es decir, la etapa más antigua que podemos explorar con nuestros telescopios. Hace 25 años, las arrugas en el tiempo eran apenas un embrión en cuanto a investigación, tecnología y teorías. El trabajo sigue siendo, yo creo que un trabajo fundamental para la cosmología actual. El conocer la intensidad de estas fluctuaciones y entender cómo estas fluctuaciones dieron origen a las galaxias y a los cúmulos de galaxias, pues nos permite poner una pieza más del rompecabezas de lo que es el universo en su conjunto. Entonces, es un descubrimiento muy, muy importante que yo creo que sí da con mucha precisión una idea de que las fluctuaciones se dieron desde el Big Bang mismo. Debido a su relevancia y el perfil que maneja, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la editorial Grano de Sal presentaron la reedición del libro con el objetivo de difundir las bases de la cosmología y contar la historia de George Smith. El libro lo que nos presenta es un poco la historia de las ideas sobre el origen del universo y cómo funciona el universo y lo hace de una manera muy personal. Es un libro que además de dar conocimientos, de transmitir conocimientos y explicar teorías y demás, creo que tiene un componente motivacional muy importante porque muestra cómo un estudiante va convenciéndose de una idea como batalla contra las dificultades técnicas, científicas, políticas, para avanzar en sus preguntas, en su curiosidad, para hacer que más gente se acerque a la vida científica y no claudique ante las dificultades que todo trabajo científico involucra. Una edición fácil de leer que contribuye en la creación de vocaciones científicas, disciplina que también requiere del apoyo de los divulgadores de la ciencia. Creo que en general los saberes especializados, no solo el científico, sino otros saberes especializados tienden a distanciarse de la sociedad a la que sirven, de la que se alimentan. Smut termina su libro diciendo estos descubrimientos son posibles gracias a que la sociedad en general valora mediante sus instituciones el trabajo que yo pude hacer. La ciencia es ciencia que se hace con recursos públicos, la participación privada es menor, entonces es muy importante para los científicos decirles a las personas que pagan impuestos lo que estamos haciendo con sus recursos. Se podrían destinar a hacer otras cosas, entonces queremos decirles que estamos haciendo lo mejor que se puede hacer, que estamos en la frontera del conocimiento gracias a sus contribuciones. Para fomentar la divulgación de la ciencia, el foro consultivo científico y tecnológico y la editorial Grano de Sal decidieron poner a disposición del público la versión digital del ejemplar, que puede conseguir de manera gratuita en la página que aparece en pantalla. En 1926 falleció el pintor francés Claude Monet, uno de los iniciadores del impresionismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué papel haces en esta, Sebastián? Digo, haces una parte coral o haces un papel? Sí, yo soy parte del coro. Pero estás siendo un solista también ahora. Estoy haciendo un narrador. Ok. Narras. Que es como llevar un poco el hilo de la historia. Narras y cantas. Y canto. ¿Cómo es la...? Regálanos un poquito de la narración. ¿Cómo...? Pues empiezo situando el espacio diciendo que estamos... Porque justamente como vamos a estar en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, pues es situarnos en el espacio maravilloso que es, explicar un poco el mito de Didoyeneas, que la fundación de Cártago, el héroe troyano, meter un poco a la gente en contexto y después decirle que se prepare porque vamos a imaginar, ¿no? Entonces es mucho eso. ¿Y hay alguna parte que cante solo? No. No, yo no. No, no, no. Todo es... Coral. 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 Muy bien. Eh... Supongo que este tipo de espectáculos lleva un buen tiempo. Este... Hacerlo, planearlo, hacer la adaptación, porque hay una obra original de la que se está desprendiendo. Eh... ¿Qué...? ¿Estas son las primeras presentaciones o cuánto llevan ya? No, vamos a estrenar ahorita. Estas son las primeras presentaciones. Dime una cosa, Sebastián, yo siempre tengo una curiosidad ahí medio malsana. Digo, a ver, tanto ensayo y tres presentaciones. Pues no sé, no sé, me parece que no se corresponde con el esfuerzo. Es un trabajal, sí, sí requiere de muchísimo. Empezamos a preparar esto al principio de este año. Fíjate, mamá. Este... Sí, es mucho trabajo, sobre todo porque habíamos muchas personas involucradas, y como cada quien es especialista en su área, es muy rico el proyecto, pero también es muy demandante. Entonces, sí, tenemos cinco funciones, son las que... las que daremos ahorita y las que tenemos agendadas, pero pues todo el trabajal para... Un año con cinco funciones. ...comprometernos con esas funciones. Y después de ahí, ¿tienen pensado a lo mejor llevarla a otro lado, aparte del helénico? Pues siempre, siempre se sueña y siempre se quiere. Cerrado algo así que te pueda decir no todavía, pero pues no estaría mal. No, hombre, no. Yo digo, lo digo porque hay espectáculos de una enorme calidad, y yo pienso, bueno, tanto trabajo para cuatro, cinco funciones. Cuando de repente, no porque juzgue, hay comedias ligeras, medio albureras, pica, pica, picozonas, tal, bueno. Que a lo mejor no requieren de tanto trabajo, sin que esto signifique que no requiera un trabajo, una obra ligera, ¿no? Todo tiene un trabajo. Claro. Pero cuando hay un montaje tan grande, músico en vivo, ta, 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 y de repente, sin confusiones, y uno, caray, hombre, pues, tendrían que tener más. Pues sí. No, la verdad. Si quisiéramos, sí. Porque podrían venirse a las, bueno, ya no delegaciones, ¿no? Este, a las alcaldías, o a muchos teatros que hay en México. Claro, claro. Sí, el chiste es que la gente lo vea, y el chiste es compartir esto con el público, ¿no? Me parece que, que por ahí podía ser, ¿no? Bueno, pues, ojalá. Estábamos viendo ahí cómo juegan con, 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 hay un juego ahí de luces muy interesante, Sebastián. Sí, tenemos el Teatro de Sombras, una, una creación de, hay de Boeto con Emanuel Márquez, justamente acompañan la escena, y nos están narrando desde la parte de atrás con sombras, lo que está pasando en la escena, entonces es, es muy interesante. Y si, si nunca han visto el Teatro de Sombras, es la oportunidad, porque son unas imágenes increíbles, y sobre todo, te acercan un poco a la ópera, ¿no? Que muchas veces lo, lo, pues, lo vemos algo lejano, o no le vemos un, un significado como tangible. O como delito, sí, 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 sí. Y esto, pues, te ayuda, porque es un lenguaje que se comunica con la música, y te permite entender e interpretar muchas más cosas, ¿no? ¿Qué edad tienes, Sebastián? 19 años. Y te pienso dedicar a, a, de lleno, cuando termines, estás por terminar tus dos carreras, ¿no? Sí, sí, claro que sí. ¿Al canto o a la ingeniería? Pues, fíjate que, eh, a las dos entra ingeniería por la parte de producción, porque me encanta la producción de espectáculo, todo lo que hacen aquí en el estudio, me fascina, y es, este, por lo que quiero estar aquí, pero, pues, yo he crecido en el arte, y seguiré. ¿Cuándo alguien estudia, como tú en la superior de música, la salida natural es que cantar, este, ópera, cantar, qué, qué? Pues, dependiendo del, del módulo de salida, ¿no? Pues, dependiendo de la voz que tengas, ¿no? Dependiendo de la voz. ¿Tú que eres tenor o qué eres? Yo soy tenor. 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 Y es, es muy padre, porque somos, somos jóvenes todos, somos el coro del estudio, y también la camarata Yoya, que es la camarata que, que está tocando en vivo, son jóvenes, y entonces es este ambiente y este, pues, este, este sentimiento de equipo joven, muy padre. Eso es muy interesante, entonces, a ver, recuérdanos, Sebastián, Sebastián Negrete, pues, recuérdanos que hace, canta en el coro, pero también es el narrador del espectáculo, este, debido fábula de música. Recuérdanos, mañana en el Blas Galindo. Mañana en Blas Galindo estrenamos a las 8 de la noche. ¿Dónde está, recuérdanos? Está ahí en el Centro Nacional de las Artes, en el Senar. Ahí en Chubusco. Ahí en Chubusco. Blas Galindo. Ahí tiene el estacionamiento. A las 8 de la noche. A las 8. Exacto. Y luego se van, este es mañana, mañana jueves, y la capilla del Centro Cultural Helénico, sábado. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Son cuatro funciones, dos el sábado, dos el domingo, en la capilla del Centro Cultural Helénico. La capilla está, pasa usted a la zona de teatro, baja usted un poco y de la izquierda. Exactamente. Ahí está, de la derecha a las oficinas, de la izquierda está, que está preciosa. No, es una obra arquitectónica que también combina. Muchas cosas. Y claro, va muy de la mano con lo que le van a presentar. Es un lugar relativamente pequeño. Sí. Entonces, de cualquier lugar es fenomenal. Bueno, pues vaya, disfrute esta puesta en escena, este espectáculo, ¿no? Dido Fábula de Música, donde está Sebastián Negrete y está un grupo de muchachos destacados, presentando este espectáculo de calidad, actuación, música, música en vivo. Vale la pena, mire, es como si fuera una sala de cine de estas VIP, más o menos se va a gastar lo mismo. Y el gozo de ver esto en vivo, créame que le va a acompañar mucho tiempo. Así es que, Sebastián, que haya mucho éxito. Muchísimas gracias. Que se rompan una pierna ahí, como dice en el teatro, ¿no? Sí. Que tengan mucho éxito y que de aquí o de la última opción salgan muchas más. Perfecto. Para que sigan haciendo su trabajo. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián Negrete. No se lo olviden, mañana Centro Nacional de las Artes, fin de semana, el Helénico. Dido Fábula en Música. Continuamos. En 1941 se creó la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Cana Sintra. ¿Alguna vez has escuchado la palabra autoestima? ¿Te has preguntado qué es eso? Tiene que ver contigo y con todo lo que te hace ser único e irrepetible. Así es. Aunque tenemos rasgos y gustos similares a otros, como el color del cabello, la nariz grande, que nos gusta el pozole o jugar ajedrez, cada uno somos distintos. Y es importante que sepas qué te gusta a ti. ¿Cuáles son tus intereses, habilidades, sentimientos y hasta tus gestos favoritos? Cuando crecemos, poco a poco aprendemos a hacer cosas nuevas que antes no podíamos o no sabíamos cómo. Y empezamos a hacerlas solos. Aprender a atender tu cama, saber cómo ponerte el uniforme de la escuela o prepararte el sándwich que tanto te gusta, son logros que seguro te hacen sentir muy bien. Si te conoces y valoras, vas a poder tomar mejores decisiones. Vas a expresar con más seguridad lo que piensas, lo que sientes y defender mejor tus derechos. Tú eres especial. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dio a conocer los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. En el documento se muestran los avances obtenidos en materia de lenguaje y comunicación de estudiantes de sexto año de primaria. Veo usted. El logro de aprendizaje de los estudiantes de sexto año de primaria aún es insuficiente. Sin embargo, entre 2015 y 2018 se registraron avances significativos en términos estadísticos, tanto en lenguaje y comunicación como en matemáticas. Los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea 2018, destacan que en lenguaje y comunicación, 49% de los estudiantes logran identificar, seleccionar y extraer información puntual y explícita en textos narrativos literarios breves. En el caso del lenguaje y comunicación, los niños cuando llegan a sexto de primaria ya saben expresarse, saben articular pensamientos en formas, usando normas y alfabetos y lingüística que son importantes en los procesos de comunicación, saben nombrar, distinguir recursos como cartas, invitaciones, recados, etc. saben y dominan ideas que incorporan categorías gramaticales importantes, tan elementales como sustantivo y verbo y predicados. Sin embargo, solo 15% tiene un dominio satisfactorio para relacionar información en textos expositivos, narrativos y argumentativos, y solo 3% es capaz de comparar y evaluar información que incluye tablas o gráficas. En matemáticas, el panorama no es más favorecedor. 59% de los alumnos son capaces de resolver operaciones básicas, ya sea suma, resta, multiplicación y división, pero solo con números naturales. Los niños cuando entran al sexto de primaria, en el caso de matemáticas, los alumnos ya han desarrollado habilidades lógicas, analíticas, cuantitativas, relacionadas con lectura, escritura y ordenamiento numérico, realizan operaciones aritméticas básicas, con determinadas cifras, con o sin algoritmos, con fracciones, con relaciones, todos, partes, etc. Solo 15% es capaz de resolver operaciones básicas con números decimales y únicamente 8% lo hace con números fraccionarios que implican conversiones. Los resultados de Planea 2018 muestran que el promedio nacional obtenido es muy similar al de 2015, con un pequeño incremento en el aprendizaje. El análisis destaca que en cuestión de género, en ambos campos formativos y de manera significativa, las mujeres tienen mejor desempeño que los hombres. En lenguaje y comunicación la diferencia es de 29 puntos, mientras que en matemáticas es de 8 puntos. Además, destaca que los estudiantes de Jalisco y Sonora mejoraron sus puntuaciones en ambos campos, mientras que los de Yucatán lo hicieron en lenguaje y comunicación. En contraste, los alumnos de Veracruz disminuyeron sus puntuaciones en ambos rubros, en tanto que Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas lo hicieron en matemáticas. Una de las cosas que hay que hacer para que se mejore el aprendizaje a nivel, digamos, de un país o de un sistema educativo es asegurar que los que están hasta abajo caminen más. O sea, es más importante ponerle énfasis en este 59% que está acá que tratar de mejorar el promedio o de echar para adelante a los niveles superiores. Planea es una prueba que aplica el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyos resultados son una importante fuente de información para analizar el estado de la educación a fin de que se establezcan nuevas prácticas enfocadas a elevar el logro de los aprendizajes. Los propósitos de la prueba es destacar esta información como un insumo para la mejora de las prácticas. Al final, las que son las que más impactan en el aprendizaje, que es la práctica escolar. La prueba 2018 se aplicó en junio pasado a casi 105 mil alumnos de una muestra representativa a nivel nacional de 3.673 escuelas. Los únicos estados que no participaron fueron Michoacán, Oaxaca y Chiapas. El INEE ha enviado los resultados de la prueba a los estados participantes con el propósito que sean un insumo para la elaboración de políticas públicas, además de que están a disposición de las escuelas y los padres de familia en la página www.inee.edu.mx. El Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes también muestra los resultados obtenidos por parte de la población estudiantil indígena. La desigualdad social provoca que un gran número de niñas, niños y jóvenes no estén aprendiendo lo que necesitan para enfrentarse a la sociedad y vivir de forma digna. Los estudiantes que habitan en poblaciones con mayor vulnerabilidad socioeconómica son los que presentan los menores logros de aprendizaje. Aunado a ello, las escuelas a las que asisten son las que tienen menores carencias. De acuerdo con el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea 2018, las brechas en el aprendizaje de dichos estudiantes es de 169 puntos en lenguaje y comunicación y 127 en matemáticas. Todavía se siguen vinculando los resultados de Planea con condiciones de pobreza y con condiciones de ruralidad. Y de pertenencia a una cultura diferente. Los resultados destacan que entre 2015 y 2018, el aprendizaje de estudiantes indígenas incrementó en matemáticas, aunque a nivel nacional, el de alumnos de escuelas multigrado es menor que el de aquellos que estudian en escuelas de educación completa, con brechas de 43 y 36 puntos en lenguaje y matemáticas, respectivamente. Las escuelas indígenas aumentaron y aumentaron más, o sea, de hecho, son las que más aumentaron. En el caso de matemáticas, y eso es una buena noticia. Sucede con comunitarias y pues eso yo creo que es algo que nos debe de preocupar, porque las escuelas comunitarias están llegando a estas pequeñitas comunidades que se están multiplicando. O sea, cada vez son más las pequeñas comunidades en México. Entonces sí tenemos que tener un modelo efectivo, eficiente para atender a estas comunidades. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el organismo encargado de aplicar esta prueba en estudiantes de sexto año de primaria, ha señalado que las brechas en el aprendizaje muestran el tamaño de la deuda que se tiene con las poblaciones más desfavorecidas del país. Existen factores que están en manos de las autoridades resolver, entre ellas una mejor distribución de los recursos educativos, tanto económicos, de infraestructura y de capacitación magisterial. Tienen que ver con una característica muy propia del sistema educativo mexicano, que es que la pobreza de la población a la que van destinados los recursos educativos se junta con la pobreza de esos recursos. La pobreza de la demanda se vincula con la pobreza de la oferta, es decir, ahí donde es más pobre la demanda de la población, los niños, es también más pobre la infraestructura, el equipamiento, la atención que reciben los docentes. La prueba estandarizada planea considerar el contexto socioeconómico y cultural, ya que no se debe juzgar el logro de los aprendizajes sin considerar los factores que influyen en los procesos educativos. De esta manera, considera el entorno personal, familiar y escolar de los alumnos. Por ejemplo, es mejor el desempeño de estudiantes con mayor índice de desarrollo humano, con más alto nivel de participación y respeto en el aula, con su compromiso con las tareas escolares, así como por su mayor expectativa académica. Aquellos estudiantes en condiciones de trabajo infantil tienen menores aprendizajes. Miren, la Universidad Nacional Autónoma de Hidalgo dio a conocer los resultados del examen nacional de ingreso a nivel superior. Durante este concurso de selección, la Casa de Estudios recibió más de 11.000 solicitudes de ingreso. Los resultados pertenecen al examen de selección correspondiente al semestre de enero-junio del 2019. Si usted realizó su examen y aún no sabe cómo le fue, pues mire, ingrese a la página www.uaeh.edu.mx. Y bueno, con el objetivo de consolidar su educación y compartir conocimiento, 480 estudiantes de licenciatura de la UNAM cursarán un semestre en instituciones de educación superior de 29 países a partir de enero. La ceremonia de despedida, Dionisio Mead, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, resaltó que la principal motivación para apoyar estancias en el extranjero es modificar historias de vida. 50 jóvenes universitarios viajarán a Norteamérica, 49 a Asia, África y Oceanía, 176 a América Latina y el Caribe y 205 a Europa. España es la nación que acogerá más alumnos con 77, mientras que Chile y Argentina ocupan el segundo y tercer lugar con 61 y 60 respectivamente. Y el director general del Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, inauguró la Expo Ciudadela 2018 del CECIT 5 Benito Juárez. Ahí dijo que este tipo de encuentros impulsan el talento de los jóvenes para generar proyectos innovadores. Su participación, estimados jóvenes, es decisiva para dar a conocer la pertinencia del modelo educativo politécnico. En este caso, en el nivel medio superior, mismo que a través de este tipo de programas, respaldados por una sólida metodología y sobre todo con la participación de también excelentes profesores de esta escuela, les dota de las competencias y habilidades para generar proyectos innovadores y de emprendedurismo empresarial orientados a solucionar problemas específicos en la industria o en la sociedad. Por otra parte, agradecido la participación del sector empresarial en los eventos del propio Politécnico Nacional. Señores empresarios, su colaboración hace posible que la escuela y la actividad productiva se articulen para fortalecer la educación y juntos establecer estrategias que en el futuro cercano impacten en los niveles educativos, en la productividad de las empresas y en la competitividad del país. Bueno, la Expo Ciudadela contó con la participación de 280 alumnos que presentaron 42 proyectos de emprendimiento y 37 trabajos de Proyecto Habla. Rosa Guadalupe Mendoza, docente del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, realizó una estancia en dos instituciones de educación superior sudafricanas a través del programa Habilitación del Perfil Internacional para Académicos, esto con el objetivo de fortalecer las redes de colaboración con temas como educación para la sustentabilidad y aprendizaje expansivo. Su estancia se dividió entre la Universidad de Sudáfrica, ubicada en Ciudad de Pretoria, IDE y la Universidad de Rhodes, ubicada en Grahamstown. En 1810, Miguel Hidalgo prohibió el arrendamiento de tierras comunales. La Universidad de Sudáfrica El artista peruana Quilla Piqueras presentó en el clauso de Sor Juana su muestra escénica y pictórica, El mito de lo terno femenino. Lo invitó a conocer de qué va esta obra. La obra en sí misma es una suerte de tributo al sagrado femenino, al arquetipo del sagrado femenino en nuestras culturas ancestrales, a las fuerzas de la naturaleza en principio, que antiguamente eran los referentes de lo femenino, de las fuerzas femeninas de la creación, un poco rompiendo los arquetipos modernos, contemporáneos que nos remiten a lo femenino en una estructura que define a la mujer dentro de ciertos marcos y ciertos rangos de comportamiento. Quilla Piqueras apela a las fuerzas de la naturaleza y de la mujer con su exposición El mito de lo eterno femenino. Con sus obras representa la luna que mueve las mareas, la naturaleza y la tierra como generadoras de vida, referentes de las mujeres a las que se puede recurrir para empoderarse y encontrarse con su esencia genuina. Es una obra que te toca adentro, creo que es una obra que es muy sensible, creo que para acercarse a ella puede ser que sirva ese abrir la mente, ese abrir esos esquemas que uno tiene predispuestos de lo que es el arte contemporáneo a lo mejor. Creo que finalmente mi trabajo viene del alma, entonces cualquiera que se acerque con su alma a él lo va a poder sentir de manera más contundente. La artista peruana cree que la transformación viene de uno mismo, de la intención de transmutar a algo que esté a la altura del propio gozo. Eso es lo que vibra en la obra y toca corazones de las personas que buscan transformar su entorno. En esta exposición hay 17 obras, una es un mosaico de 10 piezas, conformada por 10 piezas, la base es textil, es una técnica mixta, hecha de amalgamas, de tintas, escarchas, selladas al calor, es una técnica que yo desarrollé en mis años de investigación que estuve retirada en la cordillera, tengo un taller allá, estuve muchos años en un proceso de investigación y bueno, es como visualidades y visiones de todo lo que yo amo en esta vida. Su propuesta corporal articula el movimiento como herramienta de autosanación, integración y conexión con el universo que habitamos y explica un poco de lo que quiso expresar en su performance. Siempre abro mis exposiciones con una performance, en lo particular porque pienso que es una manera bonita de hacer que la gente entre en un viaje contigo y luego pueda acercarse a la obra de una manera más abierta y más sensible, de cuando venimos de la calle con todo el ruido del mundo del trabajo, todos venimos con muchas cargas de la calle. Entonces es la manera que yo encontré de hacer que la gente entre conmigo a este viaje que yo propongo con el arte. Estudios de diseño y artes plásticas en el Instituto Superior de la Comunicación y Diseño Toulouse-Lutrec. Corriente alterna y estudios de humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú es la preparación que la destaca. Además de ser performer y bailarina, pues ha realizado estudios de danza clásica, moderna, contemporánea y folclórica. En este caso la historia habla de la mujer sombra, como verán. Y bueno, la historia de ella es que es una mujer de conocimiento que fue quemada injustamente y que ella renace de sus cenizas como el ave fénix y se cree a sí misma, por así decirlo, se pare a sí misma a la medida de su vida, a la medida de su felicidad. Esa es la historia y luego al encontrar esa plenitud puede compartirla con los demás y esos son el símbolo de las flores. Piqueras vive desde hace más de 10 años en los Andes peruanos y además de trabajar en diferentes disciplinas artísticas, promueve en comunidad una propuesta de educación experimental a través de la creatividad. El mito de lo eterno femenino permanecerá en el claustro de Sor Juana hasta la segunda semana del mes de diciembre. El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y Caribe presentó el ejemplar La Fuerza de las Palabras, protocolo para una intervención cultural en situaciones de emergencia. Esta es una guía de acción para los mediadores de la lectura en cada una de las fases de una emergencia. El planeta azul, la Tierra, nuestro hogar, tiene vida, respira y muestra su temperamento con los diversos fenómenos naturales. Fenómenos naturales que son estudiados por el hombre para lograr su completo entendimiento y, si es posible, su predicción. Pareciera una competencia por su conquista, sin embargo, hasta ahora, la naturaleza nos sigue ganando. Aunque nos hemos ido adaptando a sucesos como los sismos de septiembre de 2017, las inundaciones y huracanes de este año ponen a prueba la capacidad de reacción de los seres humanos ante los desastres. En esta intención de querer ayudar al prójimo, muchas veces nos vemos desbordados. Nos dimos cuenta de que si no había cierto orden en estos apoyos, iba a ser caótico y que podíamos afectar más de lo que podíamos ayudar. Y en ese sentido decidimos hacer un protocolo de actuación. Es un protocolo de actuación para instituciones, para saber con qué instituciones tienes que relacionarte, quiénes tendrían que aportar qué, qué herramientas tiene cada una. Y después también es un apoyo para el mediador y el promotor de lectura que va a intervenir directamente en los espacios. Una intervención por medio de la cultura que recopiló la experiencia de mucha gente que ayudó durante la emergencia por los sismos y que solicitó el apoyo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Y de pronto teníamos tantas cosas, tantos testimonios tan impresionantes de cómo a través de la palabra y de otras artes, desde luego, a través de la palabra se había logrado que muchos comenzaran su propia reconstrucción. Entonces, a partir de eso, se ideó el programa Metáforas para la Reconstrucción. La Secretaría de Cultura había hecho programas, metáforas para la reconstrucción y lo que estaba buscando por parte del CERLARC era, si se quiere, extraer de la experiencia una guía de acción que pudiera servir para todos los casos de emergencia y catástrofes naturales en lo que tiene que ver con el uso y la fuerza de la palabra para fortalecer lo que llamamos la resiliencia. Resiliencia, capacidad de los seres humanos para enfrentarnos y levantarnos de la adversidad. Así es como se escribe la fuerza de las palabras, protocolo para una intervención cultural en situaciones de emergencia. Este protocolo interviene directamente a través de la cultura y sobre todo, de manera específica, a través del libro y la lectura. El libro como espacio de hospitalidad, el libro como pretexto para la reunión, para la conversación y la lectura también como un método que permite casi de manera terapéutica hablar de emociones, hablar de lo que está pasando, hablar de esperanzas, hablar de la crisis, porque aquí la cuestión es resignificar el sufrimiento, resignificar el caos y empezar a construir. El protocolo está dividido en dos partes, tiene una primera parte que es un mapa de acción institucional, ese quién, cómo, cuándo y dónde, si se quiere. Y una segunda parte que es una guía para los mediadores de lectura, en donde se habla de la importancia de la palabra en tiempos de crisis o de emergencia. Una guía básica para empezar a trabajar de acuerdo a las fases de atención en una situación de emergencia. Nos apegamos al plan N3 en tres fases, la prevención, la atención inmediata y en la contingencia. El protocolo puede descargarse de manera gratuita en la plataforma librosmexico.mx y se planea hacer una versión para América Latina, que se adapte a cada región de acuerdo al desastre que más vulnerabilidad puede ocasionar. Como parte de las actividades que integra la muestra Kandinsky, Pequeños Mundos, se presentó un concierto didáctico en el que se mezclan las obras de la exposición con una selección musical de piezas clásicas. Ve usted. Sus pinturas, a través de las líneas, formas y colores, invitan a generar emociones distintas. Pero, ¿qué pasaría si se juntan las obras del considerado padre del arte abstracto con una selección musical de piezas clásicas? ¿Qué generaría? Como parte del programa de actividades de la muestra Kandinsky, Pequeños Mundos, se presentó un concierto didáctico que tuvo como objetivo crear una sinestesia en el público. Kandinsky tenía la facultad de, al escuchar sonidos, ver colores y ver formas. Entonces, esencialmente con este pintor era importante que se hiciera esta simbiosis entre la pintura y la música. Desde luego, el arte sensibiliza a la persona, desarrolla la emotividad, la creatividad, desarrolla ambos hemisferios del cerebro, la sensibilidad, quizá la empatía hacia los demás seres sintientes. Creo yo que también es una manera de conocernos, porque al final de cuentas, cuando tú te acercas al arte, te acercas a los demás seres humanos. Kandinsky comenzó su vida artística cuando asistió a una representación de ópera de Wagner, donde presenció cómo las notas se transformaban en colores dentro de su cabeza. Desde ese momento, se convirtió en pintor, convencido de que los colores pueden oírse, identificando cada uno con un instrumento musical. El azul claro suena como una flauta, el verde como el violín, los tonos violetas en una gaita y el amarillo como una trompeta, creando en un lienzo una orquesta. Que el público entienda más las obras, la música, la época y con esto también entiendan al pintor, que es algo que pocas veces se logra en una exposición. Usualmente vamos por el camino de la exposición y nos impresionan las pinturas, pero a menos que no estemos cultivados en estos periodos respecto al pintor, no va la pintura más allá, no nos trasciende. Y en este pintor que es tan importante por la sinestesia, era también de suma importancia el ejemplificarlo con la música, la música que lo inspiró a pintar sus obras y la música que creó al gran, gran, gran pintor. Este concierto estuvo integrado por piezas de Debussy, Escriabian, Wagner y Rachmaninoff y buscó crear en los asistentes una nueva forma de percibir el arte y de expresar sus emociones y sentimientos. Bueno, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, lo esperamos el día de mañana a la hora de costumbre, 21 a las 9 de la noche, Tiempo del Centro, en una emisión más de EDUBAI. Gracias, pues, por lo demás, yo soy Enrique Lascano, gracias, Gris, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ella, una aventura hasta la noche, hasta mañana. ¡Gracias!